Un grupo de excarcelados que llegaron a la CPDH dieron a conocer un comunicado en respaldo a los presos o políticos que aún continúan en la cárcel. A 14 meses de lucha cívica, continuamos exigiendo libertad, justicia y democratización para Nicaragua. Hoy nos encontramos reunidos campesinos, comerciantes, costeños, estudiantes, expresos políticos y sociedad civil. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Alianza Cívica. Punto número 1. Excarcelación inmediata de más de 86 hermanos que aún permanecen cautivos en las mazmorras del Chipote y cárcel a modelo. Número 2. Se entreguen sentencias definitivas de sobreseguimiento. Tres. Cumplimiento del segundo acuerdo con Alianza Cívica para el restablecimiento de todos nuestros derechos constitucionales de todo el pueblo de Nicaragua. Les hacemos un llamado a todos nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, dentro y fuera del país, a realizar ayuno todos los viernes, entregado a nuestro Creador por la libertad de nuestros hermanos encarcelados y por la pronta libertad de nuestra patria secuestrada. Viernes de ayuno. Como oposición, todos los nicaragüenses tenemos un único fin. Libertad para Nicaragua. Recordándoles, Dios con nosotros. Quieres con nosotros. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, verdad, está uniendo su voz junto con los que fueron presos políticos que hoy han sido liberados, pero también pide al gobierno de Nicaragua que cumpla cada uno de los acuerdos que ha firmado con la Alianza Cívica, sobre todo la excarcelación. Se estima que más de 80 presos políticos no fueron liberados y este 18 de junio se venció el plazo.